Hoy les traigo una muestra del robo moral y ético que a mi criterio se hace en la Asamblea de la República. Presten mucha atención, pues es sumamente interesante. Empiezan la sesión a las 2 y 59 minutos de la tarde. A ser las 14 con 59 minutos, con 39 diputados y diputadas presentes, se inicia la sesión ordinaria número 36. Discuten un rato sin mayores resultados y de pronto... Tiene la palabra el diputado izquierdo Sandy Oscar, hasta por dos minutos. Gracias señora presidenta, para solicitarle respetuosamente un receso para nuestra fracción de hasta 20 minutos. Luego de esos 20 minutos, sucede esto. Se reanuda la sesión, se ha restablecido el quórum, tiene la palabra el diputado Ortega Gutiérrez Antonio José. Gracias presidenta, diputadas y diputados, muy buenas tardes. Es para pedir un receso hasta 20 minutos para mi fracción, por favor. Se otorga el receso, diputado, hasta por 20 minutos. Se reincorporan y los sagrados diputados, estoy citando a la diputada Vanessa Castro del PUSC, nos sorprenden con este tema, que seguro solucionará los problemas de seguridad en Costa Rica. Recuerden que el gobierno lleva esperando casi dos años por unas leyes. Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Plenario Legislativo, Moción de Orden. Varios diputados y diputadas de la República hacen la siguiente moción. Considerando, uno, que el respeto a la voluntad democrática de los pueblos es un principio fundamental en las relaciones internacionales y en la convivencia pacífica entre las naciones. Dos, que la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos son pilares esenciales para el desarrollo de nuestra región y la estabilidad de cualquier nación. Tres, que las elecciones libres, transparentes, justas, supervisadas son mecanismos indispensables para garantizar la participación ciudadana y la legitimidad de los gobiernos. Acuerda, primero, exigir al régimen de Nicolás Maduro el compromiso de realizar elecciones libres, transparentes y en condiciones que garanticen el respeto por los principios democráticos y el derecho electoral. Segundo, hacer un llamado a las Fuerzas Armadas, a la Policía y a las demás autoridades venezolanas para que respeten los resultados en dichas elecciones. Tercero, dotar de independencia al órgano electoral para que se garanticen elecciones justas y transparentes para todos los participantes. Cuarto, permitir el acceso irrestricto a la información y a los procesos atinentes a la elección a las misiones de observación electoral internacional debidamente acreditadas. Quinto, instar a la comunidad internacional a mantenerse vigilante y brindar el apoyo necesario para que el proceso electoral en Venezuela se lleve a cabo a un ambiente de respeto y cumplimiento de los estándares democráticos internacionales. Sexto, remitir copia de esta moción al representante diplomático del régimen de Maduro en nuestro país, a la Organización de los Estados Americanos, OEA, a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y a otras organizaciones internacionales pertinentes para que tomen las acciones necesarias en apoyo a este llamado. Firman varios diputados y diputadas. Sinceramente, no creo que a Maduro y compañía le interese mucho la opinión de la Asamblea de Costa Rica. Si no le hace caso a los gringos, bueno, lo dejo a criterio de ustedes. Luego de perder 30 minutos entre bla, bla, bla de la primera y la segunda votación, recién se pusieron a debatir una que otra ley, pero... Se ha presentado una moción de orden de minuto de silencio que la primera secretaría dará lectura. Moción de orden, varios señores y señoras diputados y diputadas. Hacen la siguiente moción para que se decrete un minuto de silencio por el fallecimiento del señor Federico Vargas Peralta, quien fue catedrático de la Universidad de Costa Rica, diputado de la República, ministro de Hacienda, embajador de Costa Rica de Estados Unidos, y presidente de la Federación Costarricense de Fútbol. Luego de 7 minutos, entre palabras alegóricas, votación y un minuto de silencio... No sorprenden perdiendo unos minutos más. Imagino que para no perder la costumbre. La verdad ya hasta da perisa tomar el tiempo. Al ser las 17 y 58 horas y debidamente autorizada se levanta la sesión. Conclusión final. La asamblea debió durar 3 horas, pero en realidad veamos qué pasó. 3 horas son 180 minutos. Los cortes fueron de 20 más 20 más 30 más 7 más 3, que da un total de 80 minutos. Se perdieron, a mi criterio, una hora con 20 minutos. Yo pregunto, ¿cuánto tiempo duraría esta gente en una empresa privada? Suscríbete, comparte el video, comenta y deja tu poderoso like. Muchas gracias.